La premisa es donde está la mente, donde está la Neshama, la mente de la persona, ahí está toda la persona. Ahí se encuentra él. Un viernes por la noche, en la primera cena de Shabbat, El Maharaj habló palabras inspiradoras acerca de la rectificación del Brit Mila y del pensamiento santo sagrado, basado en Likutei Muharra, en la lección 36, donde dice el Rabí Nachman de Bresler, que la rectificación del Brit Mila depende de la santidad del pensamiento, citando al Zohar en Parasham Mishpatim, dice que el atributo del Yesod, del Brit, del Tzaddik, llega hasta las facultades intelectuales que son llamadas Abba e Ima, Padre, que es la Jokmá, la sabiduría, Ima, que es la Bina, el entendimiento. Explicaron entonces, que encontramos en muchos lugares de los libros de Rabí Nachman de Bresler, sobre la enseñanza de que la esencia de la santidad del Brit Mila depende de la santidad del pensamiento, y que si la persona purifica su mente para solamente pensar cosas buenas, entonces también su Brit Mila estará en un estado saludable y rectificado, y esta persona será protegida de dañar el Brit Mila. Estas son las palabras del Zohar mencionadas anteriormente. El atributo de Yesod, que es el santo Brit, llega hasta Abba e Ima, Jokmá y Binás, sabiduría y entendimiento, que son las santas facultades intelectuales de Jokmá y Binás, llamadas Abba e Ima, respectivamente. Porque a través de la santidad del pensamiento, se rectifica la santidad del Yesod, del Saddik, del fundamento. Sin embargo, cuando uno permite que en su mente entre en pensamientos extraños y malos, Dios no lo permite. Comienza la apertura que conduce a la mancha del Yesod. Y la mancha del Yesod convierte a la persona literalmente en loca. Dios no lo permita. Víctima de sus deseos. Este pecado solo proviene de un espíritu de locura, como todos los pecados. Tuachstut. Como está escrito en el Talmud Babilónico, el Tratado de Sotá, página 3, Aleph. Que se desvíe. La persona no peca a menos que un espíritu de locura entre en él. Por otra parte, todos los deseos que llegan a la persona de repente para hacer lo inadecuado, son consecuencias de este defecto. Por lo tanto, Rabí Nahman de Bresler menciona en esta lección que los médicos dicen que una cura para locura es la castración. Porque esta locuria literalmente vuelve loca a la persona. Dios lo prohíba, no lo permita. Por lo tanto, lo principal es guardar los pensamientos. Como Rabí Nahman de Bresler le dijo una vez a su alumno Rabí Natán, le dijo, parece que uno necesita protegerse mucho de pensamientos malos. Pues esto es la apertura de la corrupción y de la impureza. Por otra parte, cuando uno merece santificar sus pensamientos, entonces su mente y sus facultades intelectuales son abiertas a la percepción de la divinidad, en la medida que es capaz de ascender a la Nukva de Pardashku. Quiere decir, su entendimiento crecerá subida. La apertura suprema de la nariz, por decirlo así, es la ventana de los mundos superiores. Y delante de sus ojos brillarán las combinaciones y las unificaciones de los nombres santos de Hashem, que juntos suman a la gematria, al valor numérico misma, en la palabra Pardashka. Pues todo depende del grado en que uno santifica sus pensamientos. Y donde está la mente de la persona, está toda la persona. Por lo tanto, feliz es el que merece santificar su mente y sus pensamientos en todo momento, pues entonces los cielos se le abrirán para él y brillará delante de sus ojos el nombre de Hashem, Yudkei Vavkei, Yudkei Vavkei, en todas sus combinaciones, y obtendrá un sabor del mundo venidero en su vida. Feliz es él y feliz es su suerte, su porción tan, tan, tan privilegiada. Pues esta ciudad de Rabi Nachman, con nuestra Parashah, no está en el cielo para que digas, Parashah Nitzavim, ¿Quién subirá al cielo por nosotros y tomará la Torah? Para que podamos escucharla y llevarla a cabo. Y dice el Bala Turim, así como el Tikuné Hazohar, Tikun 6, ¿Quién subirá al cielo para nosotros? Las primeras letras de esta frase del letrero Milá. ¿Quién subirá al cielo para nosotros? Las iniciales dan la palabra Milá, el Brit. Si la persona cuida el Brit, Milá se conecta. El sexo es sagrado. Y las últimas letras se le entregan el nombre de Hashem. Mi, ya, ale, la, no es Shomayma. Me va a dar las últimas letras. Me va a dar Hashem. Quiere decir que la Milá por delante, si uno cuida el pacto de dignidad, la consecuencia va a ser la conexión con Hashem. Más bonito que esto, no hay. Por eso necesitamos entender por qué se alude las palabras Milá y el nombre sagrado de Hashem específicamente en este versículo que habla de ascender al cielo. Tal vez tenemos una respuesta de acuerdo con esta lección de Rabinah Mandebrezle. Es precisamente a través de la santidad del Brit Milá, la vigilancia del santo pacto, el sexo sagrado, que es la santidad y la protección del pensamiento que un judío amerita ascender al cielo, incluso durante su vida en este mundo. Hasta el punto en que su mente entera estará sujeta a los mundos superiores y a las diferentes combinaciones de letras de los nombres divinos de Hashem, de bondad. En otras palabras, las primeras letras de esta frase que deletrea Milá y las últimas que de Medan Yudke Vavkei aluden al hecho que una cosa depende de la otra. Es decir, de acuerdo a la medida que uno ha santificado y purificado su Milá, es la santidad y la pureza del pensamiento, uno merecerá la revelación del nombre de Hashem, bendito es. Y es por esa razón por la que viajamos a los santiquín para merecer la santidad, que estudiamos Torah, que hacemos mitzvot, que hacemos teshuvah, que pensamos en todos. Entonces dice que Mi ya ale lanu hashamayimah. Mi ya ale lanu hashamayimah. Mi, ma y ma. Me quedó corto aquí. Entonces tenemos, las primeras letras me dan Milá. Y la última Más claro No se puede explicar Más claro No podemos tener Amén